Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y ahora les voy a presentar cómo construir un texto en inglés, cómo redactar en inglés. Aquí tenemos la historia original en español. No quiero que se interprete como que va a ser una traducción porque si bien vamos a traducir, no quiero que veamos esto como hacerlo tan fiel como está en español. No, vamos a redactarlo, vamos a construirlo. Tenemos aquí la historia original, vamos a hacer una historia en inglés que sea muy parecida a la original. Vamos a comenzar desde aquí hasta soleado. Ayer fue un día muy bonito y soleado. Comenzamos con yesterday. Yesterday was. Ayer fue. Fue un día muy bonito y soleado. Was a beautiful sunny. Adjetivos beautiful sunny day. Ok, y ya tenemos. Ayer fue un día muy bonito y soleado. Si te fijas, no quise poner very, muy, porque no estoy así como que traduciendo literalmente, sino que nos quedaría Yesterday was a beautiful sunny day. Punto y seguido. Por tal razón. Aquí. For that reason. Por tal razón. For that reason. Mi papá nos llevó a mi hermana y a mí a un picnic. For that reason. Coma. My dad. ¿Cómo se dice? Nos llevó. O sea, así como que traer es el verbo bring. Llevar es el verbo take. O sea, nos tomó. Pero en pasado. Took. 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 My sister. And me. A un picnic. For a picnic. Ok. In the field. En el campo. En una esquina. At a corner. Alguien de ustedes podría decir in a corner o on a corner. Pero at es preposición de lugar. At a corner. En una esquina. Mi papá estaba inseguro sobre girar hacia la izquierda o derecha. Vamos a agarrar todo eso. Vamos a agarrar todo eso. Y vamos a construir. Mi papá estaba inseguro. At a corner. My dad was unsure. Sobre girar hacia la izquierda o derecha. Aquí el sobre. Si tú traducieras en un traductor sobre te quedaría over. Over. Así como que encima sobre. O también te quedaría on. Lo que es la preposición on. Encima. Sobre. Pero aquí es acerca de. Es lo que significa este sobre. Entonces vamos a poner about. Girar a la izquierda o derecha. Girar a la izquierda o derecha. Girar es una actividad que se hace. Entonces vamos a ponerle about turning. La vamos a meter en gerundio. About turning. Hacia la izquierda. Así como que traducir hacia la izquierda. No. No. Simplemente girar a la izquierda se dice turning left. Perdón. Turning left or right. Así de fácil. A veces el inglés es mucho más fácil que el español. Más simple. Simplemente que tenemos que acostumbrarnos a las construcciones del inglés. Por ejemplo. Esta es una construcción. Girar hacia la derecha. Turning left. Perdón. Turning right. Girar hacia la izquierda. Turning left. Finalmente. Decidió girar a la derecha. ¿Quién decidió? O sea. Él. En inglés siempre se debe poner los pronombres. Entonces aquí vamos a decir. He. Finally. ¿Por qué? Porque finalmente es un adverbio. Entonces. He finally. Él finalmente decidió. Ahora sí. El verbo decidir. Decided. Termina en ed. Porque es en pasado. He finally decided. Girar a la derecha. Aquí lo vamos a meter en infinitivo. Decided to turn right. Acuérdate que aquí no hay que a la derecha. No vayas a escribir así. To the right. Turn to the right. No. Simplemente turn right. He decided to turn right. Y la llanta trasera del coche se ponchó. And. The rear tire. La llanta trasera. And the rear tire. Se ponchó. Algo que le ocurrió. Went. El pasado de go. Went. Flat. Ok. Vamos a meter el punto I. Aparte. Punto I seguido. Como mi papá no quería reparar la llanta ponchada. Este. Como es as. No as. Sino as. As my dad. Sujeto. No quería. Did not. Want. To repair. En infinitivo. To repair. La llanta ponchada. The flat tire. Comenzó. ¿Quién comenzó? Él. He. He. Started. O sea comenzó. He started. He started. Él comenzó. A conducir más rápido. He started. Driving. Es una actividad. La vamos a meter en gerundio. He started. Driving fast. Pero es más rápido. Faster. Ok. Faster. Y a rebasar carros. And. Passing. Cars. Ok. A rebasar autos. Lo metemos en gerundio porque también es una actividad. Passing cars. Vamos a ver cómo nos quedó el texto. Vamos a leerlo en inglés. Acompáñenme por favor. Yesterday was a beautiful sunny day. For that reason, my dad took my sister and me for a picnic in the field. At a corner, my dad wasn't sure about turning left or right. He finally decided to turn right and the rear tire went flat. As my dad did not want to repair the flat tire, he started driving faster and passing cars. Vamos a borrar esto y continuamos con la segunda parte. Continuamos con nuestro texto. Por un momento, nos olvidamos de la llanta y disfrutamos la vista del paisaje. Podemos decir, nos olvidamos de la llanta y disfrutamos la vista del paisaje por un momento. O podemos ponerlo al inicio y luego su coma por un momento. Vamos a ponerlo al inicio. Sería algo así como for a moment. Es como que muy literal, como que no se usa casi. Me gusta más for a while. Así. For a while. Nos olvidamos de la llanta y disfrutamos la vista del paisaje. ¿Quién se olvidó? O sea, nosotros. Recuerda que siempre los pronouns van en mayúscula. I'm sorry por la bebé que está llorando. Ok. No es un of de pertenencia. Ni un from de procedencia. Sino que es un acerca de. O sea, es como si fuera nos olvidamos acerca de la llanta o del problema de la llanta. O sea, nos estamos olvidando acerca de algo. ¿Sí? Entonces, aquí sería we forgot about the tire. About the tire. Sí. Aquí no es un of ni from, sino un about. Porque es, nos olvidamos del problema. O sea, acerca del problema. We forgot about the tire and enjoyed. Aquí no pongo en we enjoyed. ¿Por qué? Porque ya aquí es lo mismo. O sea, son dos verbos ejecutados por we. We forgot and enjoyed. O sea, nosotros olvidamos y disfrutamos. Ya acá en la segunda parte ya no se pone otra vez we. Porque sabemos de quién estamos hablando. And enjoyed the view. Aquí sí hay pertenencia. De la vista del paisaje. We enjoyed the view of the landscape. Mi hermana quiso detener el auto y comer un poco de comida. Vamos a traducir todo eso, a construirlo. Primero sujeto, luego el verbo y luego el predicado. Sujeto, mi hermana. My sister. Verbo en pasado. Quiso. Wanted. Wanted. Quiso. Detener. Aquí el verbo es en terminación RRI. Recuerda, eso es infinitivo en inglés. Wanted. To stop. O sea, to. Más el verbo en su forma base. To stop. Este es un infinitivo. To stop. To stop the car. And. Otro verbo. Comer. And eat. Aquí ya no lo vamos a repetir en infinitivo. Aunque sea comer, RRI. No. Ya no se pone otra vez en to eat. Ya no. Aquí ya no lleva to. Simplemente en eat. Un poco de comida. Todo esto simplemente en inglés se dice some food. ¿Sí? Esta expresión así va. Some food. Muy simple. Pero mi papá dijo que estábamos muy cerca de nuestro destino. But. My dad. Dijo en pasado el verbo decir. Said. But my dad said. ¿Qué? Aquí sí tenemos que ligar con un que. Tenemos que conectar. That we were. Que nosotros estábamos. Verbo cero a estar. That we were. Muy cerca. Very close. De nuestro destino se dice to. O sea. De. No quieras poner un of. No. O sea. Aquí es cerca de. La preposición así va. Close to. That we were very close to. Our destination. Asi de fácil. Es una coma. Lo cual era verdad. Esto se dice which. Lo cual. Which. Was true. O sea. Lo cual era cierto. O lo cual era verdad. Finalmente llegamos. El aire era puro y fresco. Vamos a construir. Finalmente llegamos. ¿Quién llegó? Nosotros. Entonces. We. Finally. Arrived. Arrived. Verbo en pasado. Llegamos. Arrived. El aire era puro y fresco. Coma. The air. Was. Pure. And fresh. Fresh. Sí. Es fresh. Así. Pure and fresh. Ok. Y mi papá puso una cobija sobre el pasto verde. And. My dad. Puso. En pasado es put. Colocó. Put a blanket. Puso una cobija. Pura blanket. Sobre. Ella. O sea. Sobre. Sobre el pasto verde. Pura blanket on it. Así de fácil. On it. Sobre eso. O sea. Sobre. El pasto verde. Sí. Put a blanket on it. Para relajarse. To. Esto es simplemente. Relax. Y ya está. Light. For a while. We forgot about the tire. And enjoyed. The view of the landscape. My sister. Wanted to stop the car. And eat some food. But my dad said. That we were very close. To our destination. Which was true. We finally arrived. There was pure and fresh. Esto ha sido redacción en inglés. Tengo listas de reproducción de redacción, otra de verbos, otra de pronunciación, otra de tiempos verbales, otra de cómo se dice en inglés, otra del curso de inglés extremo. Simplemente entren a mi canal, vean todo el material que tengo, lo tengo ordenado, lo tengo para que ustedes lleguen y de acuerdo a lo que quieran desarrollar, pronunciación también tengo, fonética. Ustedes entren a esas listas de reproducción y estudien estos videos. Los videos de redacción para mí son muy importantes porque a través de ellos nosotros construimos el lenguaje en orden. Por ejemplo, tenemos construcciones en español que nosotros usamos para basarnos y pensar también en inglés, pero el inglés a veces es más fácil y aquí necesitamos contrastarlo. Por ejemplo, tenemos unas expresiones en inglés que son más fáciles que en español. Bien, les encargo un grandísimo like, compartan para que cada vez seamos más en este canal, en esta comunidad de YouTube y nos vemos hasta la próxima mis amigos. Adiós. ¡Gracias!